Minuto 11 No sé, es que nosotros Sentimos cosas raras O sea, el aire está enrarecido Muy pesado Y en las noches Gracias, dime a gusto Nosotros sentimos paso cuando estamos todos durmiendo Ya, del minuto Si hasta yo me he llegado a despertar Queremos hacer una limpieza, José Minuto 11, 11 ¿Que no escuchaste?